Guajira Channel Noticias. Buenos días, Pedro. Gracias por recibir nuestra llamada a esta hora del día. Bueno, queremos saber la problemática que tiene el municipio de Olivia con este aumento de COVID. Estamos en la segunda semana del pico. Queremos saber cómo se está comportando el pueblo en los puntos de pago de los servicios de pago, sea servientrega, sea supergiro y cosas como esta. Muy buenos días, Orlando. Te agradezco esta oportunidad nuevamente. Sobre tu pregunta te puedo contestar lo siguiente. La situación cada día en relación a las largas filas que observamos en los sitios donde se consignan y cobran dinero, como también en el cajero automático de la bancaria que existe acá en nuestra población. Esto cada día se constituye. También hay que agregar las largas filas en la Registraduría Nacional del Estado. Estos lugares se constituyen en el mayor foco de contagio del COVID-19. Se le está solicitando desde reiteradas oportunidades por los medios de comunicaciones. En el caso específico de este servidor, en el informativo de norte que dirijo, que las autoridades competentes, ya sean las civiles, policivas y militares, pongan en práctica el distanciamiento que debe quedarse de una persona a otra, de un metro. Y que todas tengan el conseguido tapaboc. Eso no se está haciendo en los lugares donde se reclama dinero. En este caso... Por otra parte también hay mucha gente que nos llama y dice que amanece un día para otro. Es más, tengo evidencia aquí. Tengo evidencia, tengo videos donde de un día para otro la gente se acuesta, juega los pinchorros para poder reclamar esto. No existe un mecanismo de orden de estas entidades para poder pagar. Mire, en estos momentos, usted me interrumpió. Yo voy a parar esa respuesta. Lo que tienen que velar, Orlando, lo que tienen que velar para que todos estos distanciamientos se den, en esos lugares somos la policía, incluso las autoridades locales, a secretaría de gobierno, el inspector central de policía. Usted tiene toda la razón. En plena avenida, la Victoria, a pocos pasos de su casa de residencia, se observan personas durmiendo en los sardineles, cuelgan chinchorros en los árboles que se encuentran en los que varían en la avenida. Mira, hay un caso que es alarmante a cada rato. Nuestra querida docente nos está llamando la amiga Díaz, Sarita Díaz, y también nuestra querida Imelda Martín, que ellos ya no soportan. Tuvieron que incluso ponerle una reja para evitar que durmieran en la terraza de su casa. Y eso es el común denominador. Duermen en las diferentes estaciones para reclamar las ayudas sociales del gobierno nacional. Aquí se pide por Orlando. Es mano fuerte en ese sentido. Porque si no, el contagio del COVID va a continuar, va a seguir, como está en estos momentos golpeando a muchas familias acá en nuestra conversación. Bueno, Pedro, gracias por esta información. Seguimos haciendo reclamo a la Administración Municipal para que imponga el orden en este sistema de pago que tenemos. ¿Qué problemática tan grande tiene Uribe con este problema? Gracias, Pedro. Igualmente a ustedes, Orlando. Muy amable. Gracias.